Amigas y amigos que nos están honrando con su participación en esta actividad, quiero agradecerles infinitamente el que hayan aceptado la invitación a abrir un espacio de solidaridad con Julian Assange desde no cualquier lugar del mundo, desde un lugar asediado, tal como a él lo ha estado también en su vida, la República Bolivariana de Venezuela está siendo en este momento asediada por razones muy parecidas, por la defensa de principios elevados como el respeto al derecho internacional, por ejemplo, por la verdad, en este caso la verdad de nuestros pueblos. Aquí en la Feria Internacional del Libro de Venezuela, que para sorpresa de muchos se ha instalado en su edición número 16, aquí en los espacios de la Casona Cultural Aquiles Nazoa, antigua residencia de los presidentes de Venezuela, convertida por el presidente Nicolás Maduro Moros en un espacio para la cultura, para las artes, para las familias de Venezuela, desde este lugar rodeado de libros y de escritores, nosotros enviamos nuestra solidaridad activa con el gran hombre de la comunicación del derecho a la información de nuestros pueblos, que es Julian Assange. Nos sentimos identificados con su causa y rompemos también el bloqueo que alrededor de su caso se ha pretendido establecer. Eso de que en Facebook no pueda transmitirse esta misma actividad, ese ejemplo de lo que sucede en este mundo que Eduardo Galeano bien definió como el mundo al revés. Las víctimas aparecen como victimarios y los victimarios son desacreditados, mejor dicho, son objeto de un lavado de rostro para presentarse como víctimas. Los grandes victimarios de la historia han estado torciendo el manejo de la realidad a través de esa maquinaria brutal, gigantesca, que son las corporaciones mediáticas, que ingresan en las mentes de los ciudadanos y le hacen ver una realidad ficticia, pero frente a la cual insurgen las realidades de los pueblos. Quiero decir además que la actitud digna del gobierno del presidente Rafael Correa en su momento en defensa del derecho de asilo a Julian Assange no era la actitud aislada de un gobierno aislado, era también la expresión de un momento geopolítico que coincidió con la emergencia en América Latina, de liderazgos colosales como los del comandante Hugo Chávez con la revolución bolivariana, del presidente Lula en Brasil, del presidente Kirchner en Argentina, con el ejemplo además digno histórico en nuestro continente de la revolución cubana, que en confluencia pues permitió que existiera una herramienta también de acción geopolítica como es el ALBA. Recordemos que la traición de Lenín Moreno, con todas sus letras, tuvo entre sus objetivos la separación de Ecuador de este mecanismo novedoso de unión de nuestros pueblos, la alternativa bolivariana para los pueblos de nuestra América. Nosotros desde Venezuela observamos con mucho entusiasmo el que el cuadro geopolítico viene siendo estremecido nuevamente por los pueblos. Ahí vemos lo que está sucediendo en Chile, lo que sucede en el Perú, lo que está sucediendo en Ecuador, lo que ha sucedido en Bolivia, lo que viene sucediendo en México, lo que viene sucediendo en nuestro continente, que tiene repercusiones globales. El caso de Assange es una muestra de ello. Por eso quieren asfixiar a la revolución bolivariana y quieren escarmentar a todo aquel que se atreva en el mundo entero a seguir el ejemplo de una búsqueda propia de un camino independiente para el desarrollo, para la igualdad, para la justicia. Nosotros no proclamamos desde Venezuela la homogeneización de los procesos de transformación y de cambio que se puedan dar en el mundo. No, lo que reivindicamos es el derecho de cada uno de los pueblos de construir un camino distinto al que las corporaciones mediáticas como expresión del capitalismo cultural quieren imponer como un pensamiento único, como un camino único hacia el neoliberalismo, hacia la desaparición de los rasgos humanos en las relaciones entre los hombres y las mujeres y la preeminencia permanente del concepto mercantil capitalista que observa la vida humana como un simple número, como una mercancía. Dentro de un marco de respeto al derecho internacional, lo que ha sucedido con Julian Assange no tendría cabida. Dentro de un marco de respeto al derecho internacional, lo que ha venido sucediendo con Venezuela no tendría cabida. Aquí se ha pretendido establecer una especie de paralelismo institucional, desconociendo una institucionalidad democrática surgida de la participación política del pueblo venezolano. Nosotros aquí estamos rumbo a unas elecciones parlamentarias que deben renovar la Asamblea Nacional. Lo que ha ocurrido en los Estados Unidos también es un elemento que debemos tener en cuenta. Desde el propio despacho del presidente de los Estados Unidos, el señor Trump, presidente en funciones de la superpotencia pretendidamente hegemónica en el planeta, se está certificando que el sistema electoral norteamericano no solamente es imperfecto, sino que supuestamente, según palabras del presidente en funciones, se ha cometido un fraude en su contra. De modo que Estados Unidos no tiene autoridad moral por confesión propia para certificar el estado de la democracia o el estado de los derechos humanos en ninguna parte del mundo. Y es lo que lamentablemente ha pretendido establecer con respecto a Venezuela. En el caso de Julian Assange, hay un derecho humano claro, incuestionable, que es el derecho a la información que Julian Assange ha defendido hasta con el riesgo de su propia vida y de su propia libertad. Y esa inversión, ese mundo al revés al que estamos asistiendo, se está desmoronando porque los pueblos cada vez más desconfían de esas verdades entrecomilladas que vende la industria de la comunicación, la industria del entretenimiento, la industria cultural, la industria, la corporación mediática que se ha cartelizado en contra de las luchas de los pueblos y en contra de individuos como Assange para tratar de que no surjan otros que con el mismo espíritu puedan develar que el rey realmente está desnudo. Así que nosotros asumimos como propia la causa de Julian Assange, desde estos libros, desde este lugar dedicado ahora a la cultura, desde esta capital venezolana asediada pero digna y de pie, nosotros nos solidarizamos con este periodista ejemplar que es una permanente referencia a las luchas genuinas por la libertad, por el derecho a la información de los pueblos, que es una bofetada a quienes a diario hacen demagogia con el tema de la comunicación, que confunden deliberadamente la libertad de empresa con la libertad de información o con el derecho a la información. El derecho de los pueblos a estar informados es una cosa y el derecho a explotar en forma mercantil e ideológica la actividad comunicacional por parte de las corporaciones es otra. Los intereses de los medios, de los dueños de los medios, de las corporaciones mediáticas son intereses distintos a los intereses de los pueblos por estar verdaderamente informados. Y eso queda claro con la respuesta que ha dado ese mismo entramado imperialista a la valiente posición que ha jugado Julian Assange en este tiempo que nos corresponde vivir. Así que desde aquí, desde Caracas, Venezuela, decimos ¡Viva Julian Assange! Y clamamos por su libertad, que más temprano que tarde, gracias a las luchas de los pueblos, va a ser realidad. Quiero además pedir un aplauso desde Caracas, Venezuela, al valiente pueblo ecuatoriano, que está en lucha también por deshacerse de los costos de la traición, que fue una traición no solamente a Correa y al pueblo ecuatoriano, sino a la América Latina entera. Así que desde Caracas, Venezuela, ratificamos esa solidaridad y lamentablemente tenemos que despedir porque tenemos una programación muy intensa en estos días de Feria Internacional del Libro de Venezuela.